Música Nos encontramos en el Centro de Jubilados de General San Martín y bueno, estamos acá muy contentos de estar en este ámbito musical Bueno, contame cómo se llama este taller El taller es el taller de canto coral Bueno, puede ser canto popular como, bueno, estamos, por el momento no estamos manejando con un género popular Bueno, contame, ¿cómo es esto de cantar, de expresar lo que el alma te dice a través de la voz? Bueno, es este, un, digamos, algo muy natural en el ser humano, desde siempre y bueno, nos hace expresar de alguna forma, este, la vida desde otro lugar con una poética y con un ritmo que nos hace llenar de energía y con esperanza y con ganas de seguir, este, caminando por, por este Por la vida Sí, o por la vida Ahora bien, cuando estamos contentos cantamos, silbamos pero a veces cuando estamos nerviosos también ¿Eso representa que los estados de ánimo se pueden ver a través del canto? Sí, sin duda, es primordial, el estado anímico en todo arte está presente Y con los abuelos, con el tema de la memoria, porque hay que recordar la letra, ¿no? Ah, bueno, sí, es todo un tema, pero bueno, justamente, se trata de justamente tener un repertorio y basarnos en principio en ese repertorio para poder ir, este, recordando Igualmente, como son temas populares, están muy en el subconsciente ¿Y algún tanguito que te pidan ellos de alguna época pasada? Sí, en general, como manejamos un género, todos los géneros musicales, estamos con tango Yo traje mis propuestas y ellos tiran también propuestas Muy bien, bueno, me gustaría que invites a los abuelos que están viendo esta nota porque seguramente se van a sumar Sí, seguro, cómo no, están todos invitados y los esperamos muy pronto acá Estamos los días miércoles y viernes de 15 a 17 Bueno, muy pronto